todas las personas que son nuevas en Medicare van a recibir este esta forma que es una es básicamente una aplicación para solicitar la ayuda extra ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la ayuda extra? ¿De acuerdo? Literalmente es una ayuda para para las personas de bajos recursos en el copago de sus medicamentos ¿De acuerdo? Entonces básicamente este es el criterio si es una persona soltera tiene que ganar al año menos de veinte mil dólares ¿Sí? Y si es una persona eh casada ¿No? Ese es el ingreso entre la esposa y el esposo veintisiete mil dólares al año ¿De acuerdo? Esto es ingresos y esto de acá son patrimonios que incluyen eh cuentas de ahorros cuentas de cheques fondos mutuos eh 401k y IRA y todo ¿De acuerdo? Entonces eh ahora lo más importante esto pero Walter ¿Sabes qué? Mira yo soy soltero pero gano veinticuatro mil veinticinco mil dólares. Walter yo con mi esposa estoy ganando treinta y siete eh treinta y dos mil treinta y tres mil dólares bueno ¿Qué sucede? ¿Qué cosa es lo que dice? Acá dice muy claro usted podría ser elegible aun si su ingreso es mayor ¿De acuerdo? Por ejemplo si sigue trabajando Walter yo trabajo no importa señor su trabajo como agentes no es necesariamente eh calificarlos o no ese es el trabajo del seguro social ¿Sí? Hay gente que dice no yo no califico porque yo gano más que eso manden o no pierden nada yo he visto casos especiales uno nunca la sabe ¿Sí? Si usted nunca manda la 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 aplicación la respuesta siempre va a ser no pero si usted la manda al menos tiene cincuenta por ciento y tú básicamente de repente puedes estar quizá eh soltero divorciado y tus ingresos son menores a veinte mil dólares tú puedes calificar a esto entonces básicamente como ven en la aplicación la aplicación en línea es muchísimo más fácil y toma tres. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernouy e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare visita vendiendo Medicare.com y vas a tener acceso no solamente a material eh de pues material referente a nuestro producto que es Medicare para que lo puedas ofrecer a tus clientes vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, eh, entrenamiento de venta, eh, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar, tenemos dos reuniones semanales vía Zoom, vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. Y eso los voy a mandar eh en el chat para que lo tengan. La información que piden básicamente es el nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento, nada del otro mundo, ¿verdad? Si está casado, si no está casado, ¿sí? Básicamente eh piden las cuentas de las eh la suma de todas las cuentas bancarias, ¿sí? Eh después piden eh combinado fondos mutuos, fondos de retiro, ¿sí? Y algún cash debajo del colchón. Any other cash at home or anywhere else. Todo se suma. ¿De acuerdo? Ahora después que más preguntan eh preguntan si algunas de estas eh de este dinero de acá va se va a ser usado para eh gastos funerales, ¿sí? Eh vas preguntan si tienen dependientes, ¿sí? Acá preguntan hacer después que han preguntado del cash o ahorros, preguntan también acerca de eh los ingresos, ¿verdad? Ingreso del seguro social, pensiones, otro ingreso que no esté eh contabilizado, se pone ahí, pregunta si has eh trabajado y o no, ¿verdad? Se preguntan también cuánto se proyecta, cuánto, cuánto eh estás proyectado a generar este año, ¿no? Y la pregunta más importante de acá es la número tres, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta más importante. ¿Dónde está? Ok. Ah, no, ¿dónde está? Espérate. Por ahí vea y dice que incluye los bienes de raíces, entonces, si uno tiene raíces. Pero no en el que vivas, no en la casa donde vives. Oh. Cualquier dinero que te genere, este, cualquier propiedad que te genere, este. La renta. Renta, correcto. Dame un segundo, ¿dónde está? Walter, a mí me negaron, me acaban de negar un cliente así con la, no nada de plata, no cuentas de retiro, no nada, pero la casa sí está evaluada con cuatrocientos cincuenta mil y debían como doscientos. Cada uno tenía su carro, pero no, ya no trabajan, solo reciben pensión y me lo negaron. ¿Esa es casa propia? Sí. Eso está raro. Yo tengo un cliente casi en la misma situación, pero por el ingreso reciben ingresos del social security, novecientos algo él y seiscientos algo ella. Ah, es lo que ha pasado posiblemente que han sacado algún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!